Ya está en acción este segundo kill de los 800 metros. Ahí está el colombiano por el carril 16 tratando de tomar la delantera. Se quedó el de Etiopía, Rafael al frente de la competencia. Cerca del estado, Brandon Johnson, el norteamericano. Sin embargo ya ahora abandonan después de los coros y van tomando la primera posición. El colombiano a la cabeza de la competencia sigue ahí. Cerca del Johnson, Brandon Johnson, el norteamericano. Primero Colombia, segundo Estados Unidos, tercero Etiopía. Está clasificando al colombiano, logra sacar alguna luz de ventaja ahí en la marcha. En el buen ritmo que tiene Rafi Rodríguez, el colombiano. El paso largo de Rafi Rodríguez. Cerca de él ya viene apretando el paso, Rafael a mano para la segunda posición. También se muestra Brandon Johnson. No afloque Rafi. Johnson quiere para la segunda plaza. Primero Colombia por ahora, segundo Estados Unidos. Están entrando en los primeros 400 metros. Se quedó el de Etiopía. Sigue el colombiano adelante. Suena la campana para los primeros 400 metros. Puede estar en la final Colombia. Vamos Rafi, vamos Colombia que se puede. Está sacando buen paso, buen ritmo, buena diferencia. Primero Colombia, segundo Estados Unidos. Concentración aunque pasa Brandon Johnson. Quiere apretar el paso primero ahora está Johnson. Segundo Colombia. No se deja el colombiano. Cabeza a cabeza. Ya pasó el norteamericano la primera casilla. Brandon Johnson está apretando también el francés. Se metió Francia. En la segunda voce se metió en el tercero Etiopía. Quedó cuarto el colombiano. Primero Brandon Johnson. Ritmo, ritmo. Más ritmo para Johnson. Apretó el paso. Lo dejó a todos. Se quedó el colombiano. Primero Estados Unidos. Segundo Francia. No va a entrar. No va a entrar. Le quiere arrebatar la segunda casilla. Primero Estados Unidos. Seguido el de Francia. Primero Etiopía. Segundo Francia. Tercero Estados Unidos. ¡Qué espectáculo de remate en esos 800 metros! ¡Qué espectáculo de remate en esos 200 metros! ¡Qué espectáculo de remate en esos 200 metros! Gracias.